La prueba final de bachillerato será similar a la anterior selectividad. El anuncio de la noticia ha coincidido con la celebración de las Jornadas de Orientación de la Universidad Politécnica de Valencia, en las que ha participado el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler. Este viernes tenemos una nueva reunión en el Ministerio, la Comisión General de Educación, a la que vamos los secretarios autonómicos y viceconsejeros, para acabar de perfilar los detalles, tipo de cómo estructurar los bloques de contenidos, cómo organizar las pruebas por las universidades y las administraciones educativas, pero en fin, detalles ya a estos niveles menores, en el sentido de que lo más importante es que todo el alumnado sepa que va a hacer un examen prácticamente idéntico al que hacían sus compañeros el año pasado, y otro tema, que ya esto queda resuelto para siempre, porque lo que se pone en el texto del decreto de ley es que estas medidas, que también afectan a la secundaria obligatoria, donde se suprime las reválidas, a la primaria, donde también se suprime la evaluación final de primaria, tal y como estaba concebida, estarán vigentes hasta que haya una normativa producto de un pacto educativo. Como ha subrayado Soler, tal y como se fijó en la Conferencia Sectorial de Educación de la Organización del Examen de Acceso a la Educación Superior, se encargarán de nuevo las universidades. El Ministerio planteó en su momento que, hace tres días, aún estaba en el texto presentado por el Ministerio, que habría que examinarse tanto de las troncales generales como de las específicas de modalidad, aunque estas últimas no contaran para la nota de 0 a 10. Dijimos que era absurdo y que, por tanto, no había por qué hacer que los alumnos examinaran de todo, sino simplemente de las cuatro que van a marcar la nota de acceso. Y las otras, por tanto, tener el mismo criterio que hasta ahora, para poder subir de 10 hasta 14 puntos en función de las específicas cursadas. Además, Soler ha adelantado que, dado que la norma otorga a las administraciones educativas la posibilidad de acordar con sus respectivas universidades cambios en cuanto a la estructura de las pruebas, en la Comunidad Valenciana no habrá preguntas tipo test, tampoco examen oral de inglés. El planteamiento que, además, acordamos ya hace mucho tiempo, las cinco universidades públicas valencianas y la Consejería de Educación, fue que en todo lo que dependiera de nosotros no cambiaría una coma respecto al año pasado, precisamente, incluso, aunque fueran cambios que pudieran interpretarse como positivos. Es decir, aquellos cambios que pudieran interpretarse como positivos, pues ya los prepararemos para el año que viene, pero no para un año en el que realmente estamos en el mes de diciembre, prácticamente, y los alumnos ahora no pueden introducirse los elementos que no saben ni ellos ni su profesorado. En esta línea también se ha expresado Antonio Gil, coordinador de las pruebas de acceso en la Comunidad Valenciana. El que hem de tendir, y así lo trabajaremos con la Comisión Gestora, es hacer los mínimos cambios posibles en todo lo que tenemos para que la estudiantad tenga una amiguita de tranquilidad. Pero durante las jornadas de orientación de la UPV, no solo se ha hablado de las pruebas de acceso a la universidad, también de las ventajas y oportunidades de la internacionalización de los títulos universitarios y de ciberbullying. Sobre esto último, la encargada de presentar las estrategias de intervención psicoeducativa durante la adolescencia, ha sido Maite Garay Gordovil, catedrática de evaluación psicológica de la Universidad del País Vasco. Las jornadas de orientación de la Politécnica de Valencia, que este año cumplen su decimosexta edición, se han convertido en punto de encuentro para tutores, profesores y directores de centros de enseñanza secundaria. En ellas se les ofrece a los profesionales de la orientación herramientas para enfrentarse a temas relacionados con su labor diaria, además de información relevante y actualizada sobre el panorama universitario actual. Las sesiones que se han desarrollado en el Paraninfo del Campus de Vera de la UPV se han podido seguir por videoconferencia en los campus de Alcoyigandía.